La vida es un camino lleno de obstáculos y lo vamos superando con ilusión y fuerza. Y en el fútbol es lo mismo, te vas a encontrar con trampas. Y hay que avanzar y avanzar. El premio es grande y será difícil, pero podemos conseguirlo. Todos juntos y sin reglar. Nos vemos en El Corazo.